Oye, les cuento que vamos a cambiar de información. Felicidades a la chica dorada Paulina Rubio, quien celebró su cumpleaños número 50, rodeada de seres queridos. Amigos, han compartido fotos del festejo de Paulina, Beatriz Pasquel, la esposa de Pablo Muctezuma, imágenes de la fiesta ahí en Miami, donde se ve a Susana Osamantes, a Enrique Rubio, su hermano, Oscarito Madrazo, a sus hijos. Y fíjate que hoy Paulina tiene audiencia con lo de Colate. ¡Ay, feliz cumpleaños, ¿no? Ya me amargaste la fiesta. Fíjate, tiene audiencia a las 12.30 del día, seguramente la va a cancelar por el reventón de anoche. Y Colate tiene dos demandas ahorita porque Paulina no le permite que tenga el pasaporte. Entonces ella se va de vacaciones ahora en verano, le deja al niño, pero no puede salir de Miami. Y ese cual se lo quiere llevar a España y pues no lo deja porque Paulina no le da el pasaporte. No, es que pobre niño, lo han agarrado de munición, la verdad. Sí, pero como están los pleitos, o sea, igual Paulina dice no me lo regresa, ¿no? Y mira, justo le acabaron de dar la noticia que iba a hacer un casting para una serie muy reconocida en Estados Unidos. ¿Paulina? Paulina Rubio y le salen todas... Bueno, bien lo del cumpleaños, mal este tipo de noticias. Sí, claro. Sí, pero felicidades a la querida Pau. 12.30 del día y no creo que llegue. Pues ese, no es por excluir los compañeros, pero yo y yo, ya somos Lupillo Rivera Team. ¡Eso! Y quisimos hacerle una pequeña modificación a su tatuaje. ¿A poco? Es que me encanta esto porque qué creativos son en redes sociales. Yo también ya estoy en el brazo de Lupillo. ¡Qué barranita! ¡Está sanita! ¡Está sanita! Sí, que no sea solo la Abelina, porque está lo máximo este filtro que ya hicieron en Instagram. ¿Ahí estoy yo? ¡A poco! Ajá, el filtro que hicieron en Instagram está divertidísimo, porque ya cualquiera se puede poner en el brazo de Lupillo. Héctor también se puso Héctor Vargas. ¡A poco, Héctor! Sí, y tenemos otro segundo, otro segundo tatuaje que es donde aparece Joe. Ahí está. Ahí está. Sí, yo también quería estar, Kevin. Ganando como siempre. Ganando como siempre, pero no les encanta la creatividad de... Pero eso lo hace la misma plataforma o Lupillo solicita. La misma plataforma está al lado. Ah, la misma plataforma. O sea, tú puedes pedir el filtro. Es que ha llamado tanto la atención. Ayer estaba viendo un cartón que hablaba de política utilizando el tema de Lupillo, el tatuaje de Lupillo. ¿Ha llamado la atención, Lupillo, con este tatuaje? Ay, está buenísimo. Entonces, si usted quiere, pues éntrele y ahí se pone el tatuaje. Exacto. Me lo mandó el coque muy bien ayer y yo dije... ¿Con la cara de coque? Qué creativo, sí, con la cara de coque. Es que cualquiera se lo... Puedes hacer el tuyo. Ahorita hacemos los suyos. Ya está en otro lado del brazo de Lupillo. Exacto. Oigan, les cuento que más adelante, Mauricio Ockman, ¿es verdad que tenía algo con su nueva novia mientras estaba casado con Aislinn Derbez? ¿Ay, será?